¡Eres como Raúl Jabel, hija de un árbol frondoso! ¡Que por más que no sacudo tu emboscura no la gozo! ¡Eres como Raúl Jabel, que aguanta lo vendaval! ¡Eres como Raúl Jabel! Viento van y viento vienen y la rama se detiene rojina verde cuando caerá pa' demostrarle que pudo más que fuera este viento de un gran ciclón ¡Solo suspiro de un corazón! ¡Solo suspiro de un árbol frondoso! Ven a platicar conmigo pa' decirte lo que siento ¡Eres como Raúl Jabel, hija de una enredadera! ¡Solo suspiro de un árbol frondoso! 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 ¡Solo suspiro de un árbol frondoso!